¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a su canal. El día de hoy les voy a hablar de una raza increíble que es el Pastor Alemán. El Pastor Alemán es una raza originaria de Alemania. Fue desarrollada a principios del siglo XIX para ser utilizada como perro pastor. A principios del siglo XX la raza fue utilizada en varios roles, incluyendo trabajar como perro de búsqueda y rescate, perro de protección y perro de trabajo militar. Durante la primera y segunda guerra mundial, los pastores alemanes fueron utilizados como perros de trabajo militar y en misiones de búsqueda y rescate. Actualmente son utilizados como perros de protección, perros de búsqueda y rescate, perros de trabajo y, por supuesto, perros de compañía. Las características físicas del alemán incluyen tamaño. Los machos pueden medir de 60 y 65 centímetros de alto en la cruz y las hembras entre 50 y 60 centímetros. Su pelaje es duro y denso con una capa subyacente suave. El color más común es el negro con manchas marrones, pero también puede ser de color sable, gris o blanco. La cabeza es proporcional al cuerpo con una frente ancha y un cráneo bastante plano. Las orejas son de tamaño mediano y están erguidas. Los ojos son de color marrón oscuro y tienen una expresión muy inteligente. La cola es de tamaño mediano y se lleva recta cuando está en reposo, pero puede ser llevada en un gancho cuando el perro está en movimiento. El cuerpo es fuerte y musculoso con un dorso recto y un pecho profundo. Las patas son fuertes y rectas con uñas duras y negras. El carácter es un perro leal, inteligente, trabajador, con una gran capacidad de aprendizaje. Es muy valiente, pero puede ser reservado con extraños. Algunos datos curiosos sobre el pastor alemán. El pastor alemán fue originalmente criado para ser un perro pastor, pero fue rápidamente adoptado por las fuerzas armadas y la policía debido a su inteligencia y capacidad de aprendizaje. Un pastor alemán llamado Rintintín fue la estrella de cine muy popular entre los años 20 y 30. Ayudó a polarizar aún más a la raza, por lo tanto se volvió muy muy popular. El pastor alemán es una raza de las más utilizadas en trabajos de servicio como perros guía para personas ciegas, perros de búsqueda y rescate y perros de detección de drogas y explosivos. El pastor alemán es conocido por ser un perro muy leal y protector y a menudo es utilizado como perro de protección personal. Es una de las razas más utilizadas en el campo de la psicoterapia, ya que su presencia puede ayudar a reducir la ansiedad y el estrés en personas con trastornos mentales o físicos. Es muy utilizada en el mundo canino deportivo, en el hipo, obediencia, agility, entre otros. El pastor alemán es una de las razas más inteligentes del mundo y según un estudio de Stanley Conan, es la tercera raza más inteligente de este planeta. Y así concluimos con este vídeo que la verdad es que el pastor alemán está lleno de muchas características y son fáciles de entrenar, sin embargo hay que poner mucha atención porque son perros de alta demanda que requieren ejercicio constante todos los días y trabajo para mantenerse bastante estables. De no ser así podemos correr el riesgo de que se vuelva un perro reactivo y desgraciadamente son perros que se detonan muy rápido. Eso quiere decir que reaccionan muy rápido ante un estímulo negativo y que eso puede generar que estos perros sean difíciles de manejar. Así que recuerden informarse antes de adquirir una raza de este poderío ya que de lo contrario en lugar de disfrutarlo podrían sufrir un poquito todo este giro de habilidades que tiene en contra y podrías tener problemas con él. Pero sin embargo tengo que decirte que si tú te vas por un pastor alemán seguro vas a tener un amigo ideal ideal para esos momentos donde te cuide donde te proteja donde te sientas acompañado y será un excelente compañero de vida. Mi gente espero que les haya gustado este vídeo les mando un fuerte abrazo los quiero un beso enorme y recuerden suscribirse darle like y dejar un comentario para estar hablando más de las razas recuerden que las razas están sorteando en los programas en vivo y si quieres ver alguna otra raza puedes comentarlo en este vídeo un abrazo y nos vemos el siguiente vídeo bye ¡Bum!